Me preguntaron por qué el pescado frito me queda tan delicioso y crujiente, mira el secreto. Para esta receta vamos a necesitar tres pescados de tamaño mediano, estos ya están limpios y sin escama. A estos le voy a realizar cortes por ambos lados con mucho cuidado, así de esta manera como lo estoy haciendo. Ya he hecho los cortes nos debería de quedar de esta manera y la llevaré a reservar por un momento. A continuación voy a cortar una cebolla pequeña en trozos grandes, así mismo dos dientes de ajo, medio pimentón y finalmente un poco de perejil. Amigos, este secreto que les enseñaré para freír el pescado es muy fácil de hacer y queda bien crujiente, estoy segura de que a todos les gustará el resultado. Ya cortados los voy a agregar todo a la licuadora y lo condimentaré agregando una cucharadita de sal, una cucharadita de orégano, media cucharadita de pimienta negra, el jugo de medio limón, no dejes de agregarlo porque este le dará un sabor increíble al pescado. Finalmente medio vaso de agua, taparé y licuaré muy bien por unos minutos. Una vez esté bien licuado, apagaré la licuadora y retiraré el vaso. Enseguida, en un recipiente grande colocaré los pescados que teníamos reservado y la voy a condimentar agregándole el adobo que he preparado en la licuadora. En este momento me gustaría saber de qué ciudad o país nos miras, para enviarte un saludo muy especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Liliana Londoño desde Ecuador, también para María Núñez desde República Dominicana y para Maximino Anastasio desde México. Gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. Ya bien impregnado el adobo al pescado, lo dejaré marinar mínimo por 10 minutos, pero si lo pueden dejar por más tiempo, mucho mejor. Aquí tengo un poco de harina de maíz y pasado el tiempo marinando el pescado lo voy a empanizar muy bien con esta harina. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí abajo el siguiente mensaje, me encanta el pescado frito, para enviarte un saludo muy especial. Ahora, en una sartén con suficiente aceite ya bien caliente, pondré a freír el pescado por aproximadamente 5 minutos. Pasados los 5 minutos le voy a dar la vuelta para que se pueda freír el otro lado. Y ya nuestro pescado frito está listo. Y para acompañar nuestro delicioso pescado frito prepararemos una ensalada simple. En un pequeño recipiente exprimiré el jugo de un limón, luego agregaré un chorrito de aceite de oliva. También añadiré una cucharadita de orégano en polvo, mezclaré muy bien y reservaré. Aparte, en otro recipiente agregaré media taza de cebolla picada, un tomate picado en cubos, así también una ramita de cebollín, medio pimentón picado en cubos, para darle un sabor picante o un poco de chile serrano, un puñito de cilantro, sal al gusto y finalmente la mezcla que teníamos reservada y mezclaré muy bien. Y nuestra receta de pescado frito está lista, mira lo delicioso que ha quedado. Me gustaría que calificar a esta receta de 0 a 10 para saber si te ha gustado el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Te mando un fuerte abrazo, nos vemos en la próxima receta.